Aquí tienes a Maritza, ¿se puede saber qué es eso tan importante que tenías que decirme? Pues, fíjese que aquí Maritza nos ha estado engañando. Eh, la buscamos para que nos hiciera una cotización porque estábamos buscando una nueva flotilla de patrullas en la federal. Y no nos contestan los correos, nos mandan malos números, en fin, llevamos días sin saber de ella. Y hemos estado perdiendo el tiempo, que creía que era algo que usted tenía que saber. Pero por supuesto que es importante que yo lo sepa. ¿Por qué no me comentaste nada de esto? ¿Hace cuánto tiempo pasó esto? ¿Qué fueron, qué? ¿Tres días? ¿Por qué no me dijiste que habías cometido un error y que estamos perdiendo a un cliente? Fue un error, señor agente. Le ofrezco una disculpa. No, una disculpa, no. Dime de qué manera lo podemos remediar, ¿no? La licitación sigue abierta, pero parece ser que ya encontraron a otro proveedor. No, 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 por favor, dame la oportunidad de que yo pueda arreglar todo este asunto. Nosotros te vamos a proveer todas las unidades que necesites y yo personalmente voy a verlo. Ella tiene los detalles con que nos manden el correo con toda la información va a ser suficiente. Ahora retírate, Marisa. Tú y yo tenemos algo que hablar al rato. Lo siento mucho, señor agente. Siéntate, por favor. ¿Quieres un café o algo así? Una vez más, disculpa, yo no estaba enterada de nada de esto. Ya está. Pero ahora sí... Qué pena, de verdad, tengo muchísima pena. Pero ahora sí me gustaría hablar de otro tema que estoy muy interesada y quiero saber qué información tienen de la tipa esta, la tal Atenea.